... Son las dos y media, les damos la bienvenida a la primera edición de los servicios informativos de Popular Televisión. La atención primaria en Cantabria sigue sufriendo la falta de profesionales, entre otros motivos por la falta de asignaturas en la carrera y la tendencia a la hiperespecialización. Estos son algunos de los problemas que ha destacado el Colegio de Médicos de Cantabria, aunque no los únicos. Es difícil conocer a la familia y a la comunidad cuando uno tiene un contrato de 48 horas o 72 horas. La segunda grieta es el tema de la formación médica. Es difícil adquirir formación médica y desarrollo profesional continuo cuando uno está en un entorno de alta dispersación geográfica. De ahí la importancia de que haya centros de salud grandes para abordar al paciente en el contexto multidisciplinar. Y la tercera grieta que hay, que tenemos en España, es que los salarios de los médicos españoles son francamente inferiores a lo que son los salarios de los médicos europeos. Unas declaraciones realizadas durante la presentación del Congreso de CONFEMEL, que se desarrollará en Santander los días 11 de mayo. CONFEMEL es una asociación que aglutina a los médicos latinoamericanos, con los que España tiene una importante relación, ya que el nuestro es un mercado para sus trabajadores. Más de 100 representantes de estas organizaciones médicas latinoamericanas van a acudir hasta la capital, Cántara. Los principales temas que se tratarán serán la presentación del Código Diontológico de España, las agresiones en el entorno nacional, europeo y americano y la homologación de títulos. Siendo la formación importante, aún lo es más la acreditación. Y eso es en lo que vamos a trabajar, eso es de lo que vamos a hablar en la CONFEMEL y eso es por lo que vamos a luchar para conseguir un nuevo objetivo, que es la seguridad clínica de todos los ciudadanos. Esa complejidad, multiplíquenla por la diversidad de todos estos países, que en algunos países el colegio médico es el que habilita el título, el que certifica o recertifica, en otros es el Ministerio de Salud, en otros son las universidades. Entonces, generar un trabajo conjunto que pueda, de alguna forma, estandarizar todo eso, tiene una alta complejidad. Comisiones Obreras ha pedido formación en prevención de riesgos psicosociales para los centros educativos y los inspectores de educación tras el aumento de los problemas de salud mental que se están desarrollando tras la pandemia. La Federación de Enseñanza del Sindicato asegura que los protocolos están desfasados y no protege ni a víctimas ni a testigos. Esta mañana se ha celebrado una jornada dedicada al tema, en el que se ha presentado un barómetro internacional sobre la salud y el bienestar personal, realizado en 10 países y también el informe de salud mental de la Fundación Primero de Mayo, que destaca por su carácter cualitativo. Hasta 600 miembros de la Guardia Real ya ocupan diferentes poblaciones de la región, por lo que estos días va a ser fácil encontrarse con un efectivo de este cuerpo militar en Cantabria. Desde Santander, pasando por Suance, San Vicente de la Barquera, Comilla, Santillana del Mar o Cartes, son algunos de los emplazamientos elegidos para las distintas unidades, porque desde hoy visitarán con diferentes actividades localidades como Ampuero, Argonio, Sastillero, Cabezón de la Sal, Camaleño, Camargo, Castrudiales, Noja o Pedreña, entre otras muchas. Destacan, entre otros, los eventos programados para mañana 9 de mayo en la Plaza de Toros de Santonia a las 7 o al día siguiente, el viernes día 10, en el Complejo Deportivo Oscar Freire de Torre la Vega, a la misma hora. Será el sábado 11 cuando la sección de Movimientos Floreados y la Unidad de Música llevará a cabo un pasacalles a las 11 y media por el centro de la capital. También las distintas unidades realizarán una exhibición en la campa de la Madalena a las 6 de la tarde, donde mostrarán sus destrezas de defensa personal y escolta de autoridades. Una exhibición canina, un carrusel del Escuadrón de Escolta Real y una actuación de la banda de clarines y timbales. Mientras que para el domingo 12 la Guardia Real finalizará su ejercicio en Cantabria con una parada militar a las 12 en el Parque del Doctor González Mesones para el término Desfilar por las Inmediaciones. La iniciativa, enraizada en el deseo de la Guardia Real de divulgar su labor y legado, se fundamenta en su trayectoria de siglos al servicio de la Casa de Su Majestad el Rey. Roberto Fernández, Premio Nacional de Historia de España, inaugurará la 39 edición de los cursos de verano de la Universidad de Cantabria. Entre el 21 de junio y el 28 de agosto se proponen 119 actividades formativas y culturales en 17 sedes, repartidas por toda la región que pretenden múltiples objetivos. Ser un espacio de debate y reflexión entre los investigadores, los participantes y los profesores para desarrollar diversas ideas en función de aspectos que impactan en nuestro entorno, en nuestro día a día. Este año vamos a contar con un curso sobre los sistemas regionales en Europa que es fruto de la colaboración del Parlamento. Va a haber un curso específicamente apoyado por el Parlamento de Cantabria, patrocinado por el Parlamento de Cantabria y que además va a ser clausurado por Javier Elorza, que fue embajador muchos años. Y dentro de las propuestas culturales para los próximos días, hoy nos detenemos en la que es ya la séptima edición de los paseos teatralizados sobre la mitología cántabra, la senda mágica que tendrá lugar los días 11 y 12 de mayo en el Parque de la Viesca, en Torre la Vega. Un proyecto consolidado que se desarrolla en un espacio incomparable y envidiable y que está dirigido a toda la familia. Una actividad que busca preservar y difundir nuestras tradiciones. Y una de nuestras señas de identidad, la mitología cántabra y sus leyendas y mitos, que son patrimonio cultural inmaterial y es importante transmitir a las nuevas generaciones. Una actividad gratuita con un total de 300 plazas previa inscripción a partir de hoy miércoles a través del correo electrónico que aparece en pantalla. En el correo deberán indicarse el número de plazas que se solicitan, los datos de las personas que van a participar en el paseo mitológico y un teléfono de contacto. Se han programado tres pases para el sábado día 11 y otros tres para el domingo 12 en horarios de mañana, a las 11, a las 12 y cuarto y a la una y media, con 50 plazas en cada uno de ellos. La ruta comenzará y concluirá en la entrada a la Viesca, por Torres. En cada edición se han venido incorporando nuevos personajes al recorrido y en esta ocasión será la hechicera de Valderredible, un hada de la familia de las Anjanas. Están escuchando la música de Silvia Pérez Cruz que actuará en el Palacio de Festivales de Cantabria el sábado 25 de mayo a partir de las 7 y media de la tarde para presentar su trabajo Toda la vida, un día. Un disco grabado en ciudades como Barcelona, Madrid o Buenos Aires. Un trabajo que la autora dice que nace de la soledad con la voluntad de unir soledades, de ahí la contraposición de la intimidad de una voz y una guitarra con el coro. El canto compartido, la disolución del yo, la salvación. Las entradas ya están a la venta en la taquilla y en la web del Palacio de Festivales de Cantabria. Y más cultura porque mañana a las 8 de la tarde la Filmoteca de Torrelavega proyectará la película de Rodrigo Sorogoyen, Asbestas. Antoine y Olga son una pareja francesa que se instaló hace un tiempo en una aldea del interior de Galicia. Allí llevan una vida tranquila, aunque su convivencia con los lugareños no es tan idílica como desearían. Un conflicto con sus vecinos, los hermanos Anta, hará que la tensión crezca en la aldea hasta alcanzar un punto de no retorno. Espacio patrocinado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Este sábado la bolera Mateo Brijuela de Santander acogerá la primera edición de la Birle Cup. Una iniciativa que conjuga una competición de Bolo Palma con conciertos de artistas cántabros, foodtracks, sorteos y muchas sorpresas. Sin duda un evento que combina una competición deportiva con una programación cultural paralela. Cinco equipos masculinos y femeninos, capitaneados por profesionales de bolos cántabros, disputarán un torneo de Birle en el que participarán también 12 influencers que acudirán desde diferentes puntos de España. La competición va más allá porque en su formato incluye dos puntos en su reglamento novedosos, la bola de oro y la bola del pueblo. La Birle Cup comenzará a las 2 de la tarde con la zona de foodtracks, stands y actividades. La apertura de puertas será a las 5, los participantes llegarán a las 5 y media y la competición dará el pistoletazo de salida a las 6. Esta novedosa iniciativa persigue dos claros objetivos. Impulsar y fomentar el Bolo Palma, darle otra perspectiva totalmente diferente y también innovadora y también aprovechar para sacar pecho y exponer la marca Cantabria. Su organizador Diego Balmontín ha señalado que iniciativas como la Birle Cup son una buena manera de acercar al público más joven a la bolera. Esta ola de las nuevas herramientas de comunicación y creo que es una buena manera la de atraer un sector, un público más joven a las boleras a través de esta gente, estos participantes VIP, famosos, personajes que tienen en sus redes sociales una media de 2 o 3 millones por cabeza, de atraer a ese perfil joven que creo que desgraciadamente estamos perdiendo en las boleras y que es fundamental, no solo de cara al presente del Bolo Palma, sino sobre todo de cara al futuro. 14 y 42 minutos, despedimos el informativo de hoy. Volvemos a partir de las 8 y media de la tarde con más actualidad. De momento les dejamos con una cita para los más pequeños a partir de las 3. Gracias.